Dos amarres que ningún hombre puede resistir. Advertencia, este no es un video de magia. No te voy a decir lo típico de que no, que el agua de calzón, no, que haz tal cosa, no, que le encanto, que le embrujo. Jamás. Hoy te voy a dar dos amarres psicológicos que te aseguro van a hacer que ese hombre te mire más, te valore y de una u otra forma quiera quedarse más tiempo contigo. Quiera conocerte, despertar ese amor que está ahí dentro. Y te digo, no son amarres de magia, la verdad, no caigan en eso. Hay mucha gente que dice que no, que pon, escribe y abajo de tu almohada, no, que hace esto, que ve al monte y agarra una hoja y quémala. Jamás. Yo te traigo cosas comprobadas y ciertas, nada de magia ni trucos. Pero bueno, número uno y vamos a empezar desde ahorita, desde cero. El primer amarre para ese hombre que te aseguro, pues lo vas a comenzar a traer loco. Número uno, el primero es el tira y afloja. ¿Y tú cómo que tira y afloja, Rizzo? ¿Qué clase de conjuro es ese? Entonces, el amarre del tira y afloja se trata de entregarle todo, de dejar que fluya y después ausentarte, desaparecerte. Pero no te preocupes, mira, ahorita te lo explico hasta con ejemplos. ¿Cómo va a funcionar el tira y afloja? O sea, si tú estás platicando con un muchacho, ya se conoce, se tienen agregados, chatean de vez en cuando, están saliendo, pero no han llegado a nada o no se han enamorado o no sabes ni siquiera qué es lo que desea, el tira y afloja se trata de un día le vas a escribir en la mañana, buenos días, en la tarde, buenas tardes, van a hablar, van a platicar, va a estar increíble. Y el día siguiente no le escribes, te desapareces. El muchacho lo acostumbraste el día anterior y va a decir, oye, ¿por qué no me está hablando otra vez? Y al tercer día le vuelves a escribir, como si nada, increíble. Y después te desapareces otros dos o tres días. El tira y afloja, se trata de confundirlo. ¿Cómo confundes a un hombre? No demostrando tanto interés. O sea, se, menos es más. Lo que también te quiero decir es que, de verdad, si estás saliendo con un muchacho y quieres despertar su interés máximo o amarrarlo psicológicamente, genérale duda, genérale intriga, sé misteriosa. Que el hombre no sepa si en verdad le gustas o qué es lo que deseas. Porque en el momento que un hombre sabe o siente o huele que te tiene ganada, es el momento en el que empieza a perder interés. En el momento en el que el hombre diga de que, mmm, le gusto, mmm, no, ya vi que sí le encantó. El hombre comienza a echarle menos ganitas, comienza a alejarse o de una u otra forma, pues pierde el interés, vaya, repito. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que fácil llega, fácil se va. O sea, si fácil te la entrega ese hombre, fácil se va a ir de ti. Y va a decir, mmm, no me gusta tanto. Oh, ¿para qué me quedo aquí? No, mejor me alejo. Oh, no. Por eso, el tire a la floja funciona tanto. Y es un truco psicológico buenísimo. De hecho, les he hablado antes de esto, del famoso contacto cero. Contacto cero es hablar durante 21 días, durante un mes, durante semanas, y de la nada te desapareces. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hacer que alguien te extrañe si siempre estás ahí? ¿Cómo vas a hacer que te necesite si en ningún momento permites que te necesito o le quitas ese momento, le quitas ese amor? Tira a la floja, anota. Segundo amarre que funciona para que los hombres se mueran por ti o te vayan a buscar. Y este... Es más, quédate. Te voy a dar un tercer amarre al final. Pero bueno, ahí te va el segundo. El tercero lo dejamos al final. Segundo, gánate a su círculo. Y esto lo he mencionado antes. Los hombres, por lo general, se guían por el efecto rebaño o el efecto aprobación. O sea, si yo miro que a todos mis amigos les gusta algo, algo bueno debe tenerse algo. Así que probablemente debe gustarme también. O el efecto de que si yo, a alguien que quiero mucho, le gusta algo, o sea, una persona de valor en mi vida, ya sea un mejor amigo, ya sea una mamá, ya sea un papá. O sea, si yo veo que a mi mamá o a mi papá algo lo aprueban, es porque algo bueno debe tener. Y esto, ¿cómo lo haces? En el momento que llegues a conocer al círculo de ese muchacho, debes ganártelos. Y ojo, no te estoy diciendo de que mientas para convivir, o que te esfuerces de más, o que debes de esforzar las cosas. Pero, de una u otra forma, trata de dar una buena impresión. ¿Y esto qué te va a dejar? Que esas personas van a trabajar para ti de una u otra forma. ¿Y cómo que van a trabajar para mí, Rizo? Si tú te ganas, si un día sales con él a un bar, a una salida X, y conoces a sus tres amigos, a sus dos amigos de confianza, y te los ganas, te aseguro que la siguiente vez va a ser tema de conversación. Oye, ¿qué pasó con Lupita? ¿Por qué ya no salieron? Oye, si vas a andar quedando con ella, ey, está muy guapa, eh. Si no le vas a hablar tú, le hablo yo. Ja, ja, ¿qué dijiste? Mentira, no has hecho pulimbro. O tal vez sí. Y así, es como el hombre empieza a generar más interés. Te comienza a pensar, te comienza a necesitar, incluso cuando simplemente no estás ahí. Es más, los demás van a hacer que te extrañen. Ahí está. Y el consejo más grande que te puedo dar dentro de este punto es, gánate su familia, de verdad. O sea, si tú te ganas a la mamá de un hombre, que por lo general la mamá de un hombre es para él su todo, es la primera persona que es donde aprendió a amar, es quien lo cuidaba más, es con quien tiene ese vínculo más grande desde la infancia. Si su mamá te aprueba o le empieza a preguntar qué buena muchacha, no sé qué, te aseguro que por lo menos le va a doler el dejarte ir. Porque algo dentro de él le va a decir, bro, esa muchacha valió la pena y la dejaste marchar. Pero bueno, tercero, el tercer amarre. Y este lo quise dejar al final, porque la verdad, pues es un amarre que incluso yo mismo he vivido. Y por eso te lo voy a decir. Y hombres que me están viendo no me dejarán mentir. Este es de los que más nos llega al corazón. Y es, dile lo que nadie le ha dicho. Dile lo que nadie se atreve a decirle y lo que la gente se guarda. ¿Cómo, Rizzo? ¿Quieres que le lea la mente? ¿Quieres que lo investigue? ¿Quieres que me meta con el FBI? No. Lo que quiero que hagas es que lo adules. De verdad. Y suena banal y suena normal. Pero, hombres, ¿cuándo fue la última vez que nos piropearon? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron qué bien te caes a chamarra? ¿Cuándo fue la última vez que una mujer se te acercó y te dijo, oye, los tenis que traes combinan hermoso con tus ojos? Es más, te voy a decir un consejo, un piroporita rápido que te aseguro que va a funcionar. ¿Por qué descartas? Si tú miras a ese muchacho y trae una prenda muy característica, que tú veas que le gusta. Como, por ejemplo, a mí me encanta esta gorra. Y si yo voy por la vida y de la nada llega una muchacha y me dice, oye, Rizo, la verdad, casi no me gustan los hombres con gorra, pero a ti te quedan increíbles. Creo que eres la excepción. ¿Sabes qué acaba de pasar? Le dijiste a ese muchacho que te gusta, lo descartaste de los demás y aparte te viste con fuerza de voluntad de decir aquello que nadie más te aseguro le iba a decir. Porque por lo general las mujeres se lo guardan, no dicen nada. Y al hombre lo vuelves loco con eso. Pero bueno, familia, los quiero muchísimo. Le mando un fuerte beso, un abrazo. Les recuerdo, pueden seguir nuestro grupo de Telegram. El grupo de Telegram que acabamos de abrir es un grupo pues privado, se podría decir, porque solo puedes entrar al grupo a través del link que dejo aquí en los comentarios. Y yo trato de postear todos los días pues las frases que me gustan, un bonito mensaje, si veo algo que siento que te puede aportar. Y de una u otra forma, así es como podemos llegar a conseguir algo bonito, algo lindo. Uno es el grupo de Telegram. Nos vemos por allá. Mañana tempranito les voy a dejar un mensajito ahí. Muy bonito. La foto de portada que no se nos olvide. Dos amarres. Ah, voy a hacer la del corazón. Tengo mucho rato sin hacer esta portada. La del corazoncito de que... Listo. Se queda. Cuídense mucho, familia. Tomen agua. Y nos vemos próximamente. En Telegram o donde quieran.